Bien, ya estamos de vuelta a todo el programa, aquí queda el día, en este día jueves, 3 de diciembre de 2009, recuerden que van totalmente en vivo para ustedes a partir de la fin de la mañana hasta la 1 de la tarde, de los que no hay en todo el día, me encuentro con otros invitados, una de las mujeres y un varón, que viene en honor de una interesante grupo crash-off que se está llevando a cabo en el Maldos Plata. El detalle de lo mismo es que voy a conversar con un experto en la materia en este tema, como es Mario Costi, Mario, bienvenido a tu programa. Muchas gracias por tu invitación y la gente que está viendo la maestra en casa. Cuéntanos de qué trata esto que se continúa especializando en el Maldos Plata, a partir de día, a partir de día. Sí, exactamente. Sí, ya en el escenario, con el espectador, con el muestro de la hoja. Hoy, de acuerdo, yo no lo digo, con este año cierto, el único equipo municipal en el Caminanito, que recién la equipa de los torneos, que se ve ahora que llegó al sur del país, y con el caminista, el torneo sur americano, y después presenta sobre el terapéxtro, allá en el programa de los planes, y con el hecho de que no hay. Y bueno, con el honor estatus de hacerse, las de eso, con el poder de las primeras mentalidades, como los que luego siguen hoy en el pueblo, y no sé cómo lo proponen su nombre. Como la vida de los compensadores, no lo digo que se me darle, pero no le pondo a un volumen real. Y no solo es como el plan, si se ve en la universidad, de la humanidad, es incomparable. Gracias. No tenemos que tratar de ajustar, como la ley es que está en la nueva medida. Adelina es bien, no? 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 bueno, osh, La primera tienda que se instala allá en Inglaterra, en el final de las medidas crónicas, en Inglaterra y en Malgos, las escuelas no van a visitar. Esa es la verdadera que tenemos hoy. Así es. Sí, bien. Bueno, lo que me dice, todo lo que está diciendo, ver este interesante evento que comienza el día en el mandato. Bueno, en el día 2, hay una idea para el día de la mañana. Bueno, ahora me gusta estar en la necesidad de una persona para que no aprendan. Ya, ok, muy bien. ¿Cuándo es el horario de estos días? Para que los chicos puedan disfrutar de disponibles también. Por supuesto, el director de Quique dice, que además del voto en el Quique, que el voto en el Quique en el Fútbol, también le tenemos a ver si es que está en el mundo. Todo el domingo pueden consultar dónde vamos a estar jugando. Y el doctor, el día de hoy, hasta la orden de los próximos años, que le decíamos con el video, que se muestra de reexplicar, no hay ponido o no el digo para quien quiera intentar disparar. Dicen que los kilos tienen que ir para una regla de verso. Ya si bien en la fecha aparece 4 y 5, pero el primero que resaltar parece 4 y 5, queremos consultar los dos que vamos a tener un show interactivo. Tenemos pasionantes técnicas de juego. Según ellos, un cross-water company, que es muy bien el contacto en el marzo salvado. Un día muy entretenido, que no me queda un día mucho, y lo único año que me amarí, y se lo hacen una fecha en un video. Bueno, y nosotros vamos a hacer un video en el directo, harto dinero, harto, harto humo, harta de la vida, porque la gente puede llevarse una briga en su redidio, y la gente va a ir a la venta, y la gente va a ir a la venta, y la gente va a ir a la venta, y la gente va a ir a la venta. ¿Cuál es el principio? ¿Qué tiene que esperar que te esperan con este equipo? ¿En cuanto al ventilador, que hay un equipo mínimo también? ¿En su base de este? ¿Cuál es la idea principal? El que el resto de ellos, apoyan, las conozcan, sepan que hay recursos extremos, sepan que hay un equipo mínimo en la vida, y la gente va a ir a visitarnos con sus varias, varias labores sociales, y visitar una área, como si fuera de Google, pero lo principal es como entregar a la gente, y 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 a todas nuestras partidas, o sea, jugamos el domingo en Guanillo, y mostrar a posterior, ¿qué significó? jugar en Guanillo, o que la gente vea, en vivo y directo, cómo se mueven los jugadores, la presencia de nuestros oficinadores, y obviamente, constar con el apoyo de la municipalidad, eso también es una tarea fundamental de nuestro equipo. Mediante ella, al fin de terrenos de bienes nacionales, y ser el primer equipo nacional, me quiero decir, el primer equipo nacional, que va a tener su primer campo de la suerte, este proyecto de tormenta del desierto, el soft camp, en primer campo de los juegos, unos 6,000 o 8,000 metros cuadrados, con penchera, con vive, lo ideal para jugar este deporte, y así jugamos todos en la misma casa. ¿Qué más límite es? Unir al resto de las chicas de deportes, así, además que tienen el apoyo ambiente, que dicen en el canal más importante, y que la región, que no es menos, que es el único canal, es el único canal, que me quiero decir, que tiene efectivo apoyo, al resto de los deportes, al resto de las utilidades, ahí está el gigantesco de motores, y si es mi opinión, sería el análisis, sería el complejo nacional de la menor, sería el domingo usted grande, seguro, el iniciante nacionalista, que dice su realidad, del máster, así, muy bien. Bueno, Mario, lo que es el segundo, ahí te dejo la cámara, para que me dice, este día, le invitación a la comunidad, para que puedan ir, a ir hasta el 300, por eso, en Coloma. Ya, te lo agradezco mucho. Chicos, señores, padres, mi hijo, que están en su casa hoy, por favor, vean esta exposición, está hecha con todo más, tu corazón para ustedes, y niños, disfruten de este deporte extremo, jugar en una zona extremo, somos los únicos, que realizamos este deporte, en forma ordenada, legal, con árbitros, jugamos como se debe, vayan a ver nuestros juguetes, nuestras réplicas, vayan a ver, vayan a ver nuestros oficiadores, que contamos con ellos, en el día a día, participe con nosotros, que nosotros vamos a estar participando, con ustedes, en todos los partidos, que representemos a equipo, en el sur del país, así que la invitación está hecha, en la primera exposición, de Ersof, en el Quique, que comenta el desierto, domingo del equipo, municipal de Ersof, 3, 4 y 5 de diciembre, desde las 11 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, tiene el estacionamiento, lechado del Club Mango, lo esperamos, para agradecer a Mario y a la Milena, con su presencia en el día de hoy, y venir a promocionar, este interesante, doctor, yo estoy seguro, que va a ser todo un éxito, todo un éxito, pero algo que sea, gracias, agradecerle su visita, muchas gracias a Dave, por invitarnos, gracias al canal, por estar siempre con nosotros, y sigan con el día, gracias, gracias a todos, gracias a todos, porque estamos más cerca de ustedes, bien, vamos a una pausa comercial, porque todavía, aún más invitados, aquí, un inquietario, y sigan con nosotros, 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 Gracias.